Haciendo ejercicios desde Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica, hoy sábado 20 de agosto de 2022. Vámonos duro. No necesitas estar enfermo para hacer ejercicios, pero si lo estás, te ayudará a menguar las dolencias del corazón, de la espalda, de las rodillas, de los tobillos, de la nuca, de cualquier parte del cuerpo te ayuda con defensión.